Hola que tal amigos como están, yo soy Kat y bienvenidos a mi canal, en el video de hoy les traigo una manualidad que viene ya para lo que es el Día de las Madres que se acerca, como sabemos el mes de mayo en la mayoría de los países de Latinoamérica es el Día de las Madres, en mi país que es República Dominicana se celebra el último domingo de mayo y así que para esta ocasión les estaremos enseñando a hacer este bello portarretrato que está hecho con cartones de huevos, miren aquí que bonito, miren aquí como se ven las flores y es una manualidad realmente hermosa, fácil de hacer, la pueden hacer con niños, se hace así de fácil, rápido y lo más importante es que estamos reciclando este cartón de huevos. También había comentado en la pestaña de comunidad que estaría saludando a las personas que me dejaran comentarios en los videitos anteriores y los saluditos de este video van para... Ahora sí, espero que les guste el video de hoy y manos a la obra. Para esta manualidad vamos a necesitar los siguientes materiales. un cartón de huevos de estos normales, también vamos a necesitar un portarretratos, yo compré este en Ikea, lo pueden elegir del tamaño que ustedes quieran, una pistolita de silicón, un cúter normal, unas tijeras, también vamos a necesitar pincel y pintura acrílica en color blanco, amarillo y verde para las hojas y para las flores, yo voy a elegir rosado y ustedes pueden elegir el cual que ustedes quieran. Lo primero que vamos a hacer es tomar el cartón de huevos y vamos a cortarlo de esta forma. Primero por la parte de atrás con el cúter, vamos a cortarlo. Y ahora cortamos por aquí abajo. Y ahora cortamos por aquí abajo. Vamos a dividir cada sexto, esto lo hacemos cortando por la parte de atrás. No tenemos que cortarlo todo, solamente podemos cortar hasta donde sea más cómodo y luego ya esto se despega fácil. Ya que tenemos la sección, ahora vamos a formar las rondas de pétalos. Para eso vamos a cortar, a tomar las tijeras y vamos a cortar por acá. Vamos a necesitar tres para una flor. Entonces lo que vamos a hacer es que ya que la tenemos recortada así, vamos a recortar los diferentes nubes. Pasemos redondeando esta parte, cortando uno pequeño, uno mediano y uno grande. . Tenemos que tratar de que los pétalos queden siempre del mismo tamaño. Este es el pequeño. Vamos a recortar uno mediano ahora. y vamos a tener estas tres formas el siguiente paso se puede hacer de dos formas o primero se arma todo lo que sería la flor y después se pinta o primero pintamos y después yo prefiero armar la flor primero y luego pintarla porque al pintarla lo que podemos hacer es que esto se endurezca y no sea más difícil trabajar entonces vamos a armar la flor y para esto vamos a tomar los pétalos del centro y vamos a formar la primera capa vamos a doblar esto así y con un puntito de silicón con mucho cuidado lo vamos a pegar nos debe quedar una figura así y vamos a pegar ahora los de los lados sostenemos así bien hasta que se seque y ya que esté seco vamos a doblar los pétalos y a darle forma la ventaja del cartón de huevo es que se seque que parece que es duro pero realmente es muy fácil de trabajar con para la segunda fila entonces lo que hacemos es pegarla por aquí atrás en el centro de la ronda de pétalos medianos y lo que tenemos que tener en cuenta es que donde quede este espacio aquí tiene que ir un pétalo esto es lo que va a dar la forma natural de rosa e igual para pegarlo se pega primero en la parte donde queda la unión que son estos dos lados y luego estas cuatro y luego y ya tenemos nuestra flor armada también este proyecto va a llevar pétalos y para eso vamos a tomar otro cartoncito de huevo y vamos a abrirlo de la igual forma solo que esto lo vamos a poner individualmente y en ellos vamos a recortar una especie de hojita y la vamos a hacer en distintos tamaños también el siguiente paso sería pintar nuestra rosa y vamos a tomar nuestra pintura acrílica de color blanco primero primero vamos a asegurarnos que no haya ninguna línea de hojito de silicón vamos a quitarle todo lo que tenga vamos a quitarle todo lo que tenga nos debe quedar así vamos a dejar que esto se seque y en los que se seca lo que vamos a hacer es ir pintando los pétalos la cantidad de flores que van a necesitar va a depender siempre del tamaño del tamaño del portarretrato yo en mi caso voy a trabajar con alrededor de 6 a 8 flores entonces vamos a pasar a pintar las hojitas aquí tenemos un poco de pintura acrílica en color verde y aquí un tonito amarillo para darle un poquito de real ya tenemos terminadas las 6 flores con las que vamos a trabajar ya están secas y quedaron duritas entonces como podrán ver aquí yo tengo de varios tamaños y esto se hace muy fácil simplemente se recortan los pétalos más pequeños para que salgan las flores así y listo y lo que vamos a hacer es tomar un pincel que tenga las setas duras como este y vamos a hacer la técnica de pincel 5 vamos a humedecer acá en la pintura y en una servilleta vamos a quitar el exceso y vamos a y bueno como les explicaba lo que hay que hacer es tomar un pincel que tenga las cerdas gruesas como este, y vamos a untarlo con la pintura para utilizar la técnica de pincel seco. Lo vamos a humedecer bien y en una servilleta vamos a quitar el exceso de pintura. Y luego vamos así, haciendo movimientos circulares, vamos a ir coloreando las orillas de los pétalos. Y así es como nos quedan nuestras flores. El siguiente paso ahora va a ser regarlas aquí en el portarretal. Primero vamos a elegir como vamos a distribuir las flores. Y ya que hemos elegido como la vamos a montar, ahora vamos a pegarla. Ya que están puestas, ahora vamos a ponerle las ositas para darle ese toque que les hace falta. Y así es como se ve nuestro portarretrato. Lo único que faltaría ahora será elegir un bonito motivo para regalar aquí una imagen bonita. Ya puede ser una foto tuya y de tu mamá, o un dibujo hecho por ti, lo que sea. Se lo ponemos aquí y ahora vamos a ver el producto terminado. Y listo, así es como nos queda nuestro portarretratos. Espero que les haya gustado mucho el tutorial de hoy. Y no olviden comentar, suscribirse, compartir este video y darle like. Nos vemos en el próximo video. Bye.